¿Cómo están amigos? Vamos a ver otro video más, pero ahora vamos a, digamos, va a ser un video teórico nada más, sí, bueno, lo que yo presento aquí en la carpeta que tengo aquí enfrente son todos los videos que he ido desarrollando, empezando desde las interrupciones, bueno, entradas y salidas digitales hasta lo que hicimos de comunicación serial. Ahora, ¿por qué hago este video? Porque en los dos anteriores habíamos hecho la comunicación serial entre la Vue y Proteus y en el otro video entre la Vue y ya, digamos, el circuito implementado donde estaba en un protoboard, ya, y yo había utilizado, digamos, directamente los códigos que yo ya tenía aquí para, les voy a presentar acá. Sí, estos códigos, a ver, le voy a hacer un poco más pequeñito esto, ya, acá al final, si ustedes recuerdan de los dos videos anteriores en donde hicimos esto de la comunicación serial asíncrona, yo ya les presenté esto y dije, bueno, reutilizamos todo esto de aquí y simplemente vamos a copiar y pegar código, copiar y pegar, pero nunca les di una explicación muy detallada de por qué, digamos, esta configuración de la comunicación serial. Y eso les dije, bueno, después lo voy a hacer y es ahora en este video, sí, porque esto que está, bueno, aquí, que estoy señalando es para cuando yo tengo, digamos, un reloj de 8, de un oscilador de 8 MHz y cuando tengo, digamos, no, o sea, no tengo un control de paridad ni nada de eso y trabajo 9600 V de velocidad de comunicación. Entonces, yo les dije, bueno, esas son las condiciones que tenemos y eso copiamos y pegamos, ya, pero es importante que ustedes sepan esta parte, ¿por qué? Yo no siempre voy a trabajar con un clock de 8 MHz, puedo trabajar con uno de 20, con uno de 16, con uno de 4 y ahí debería cambiar aquí algunos bits, sí, de configuración. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, el usar puede ser sincrónico o puede ser asíncrono, y bueno, para la comunicación con LabVIEW es asíncrono, ya, pero para la comunicación entre un micro y otro puede ser sincrónico y eso también deberíamos configurarlo aquí. Por eso es que este video que estoy haciendo es simplemente para, digamos, aclarar un poco más para que ustedes puedan tener bien, digamos, valga la redundancia, bien claro cómo es esto de la programación en el caso de que estén ante otra situación que pueda ser, que puedan necesitar, sí, respecto de la comunicación serial. Ya, entonces voy a empezar por la parte de acá arriba y, ya, en la parte de aquí nosotros tenemos, a ver, voy a sacar aquí un lapicito que yo tengo, ya, en la parte de aquí nosotros tenemos el, el, a ver, espera, eso ya será mejor, nosotros tenemos el microcontrolador Atmega 164P y, claro, esto aplica a cualquier Atmega, ¿no? No solamente al 164P, pero bueno, como estamos trabajando en este curso para el Atmega 164P, entonces lo presento aquí, ya. Yo aquí tengo, digamos, los dos pines para el USART, el USART de este, de este, digamos, de este microcontrolador, sí, yo aquí tengo el RX y el TX, sí, pero yo aquí tengo un USART 0, sí, eso, y ¿por qué lo pongo USART 0? Porque también hay un USART 1, eso significa que yo puedo hacer dos veces comunicación serial en este microcontrolador, yo tengo acá, tengo un USART que se llama USART, USART 1, sí, USART 0, USART 1, ¿por qué? En la parte de aquí yo tengo RX1, RX de 1 y TX de 1, si se dan cuenta, entonces yo podría utilizar sea el 1 o sea el otro. Bueno, por lo general uno utiliza el USART 0, ya. Eso, bueno, respecto de los pines del microcontrolador que ya utilizamos nosotros en los videos anteriores, el USART 0. Ahora, si uno ve en el manual, tengo esto de aquí que está acá a la derecha, donde tengo, digamos, el diagrama de bloques del USART, ya, y está dividido en tres partes, sí, yo voy a colocar aquí esta parte 1 es, bueno, digamos, la configuración del clock, sí, luego de esto tenemos aquí en una parte 2 que estoy señalando, es un bloque de transmisión y en la parte 3 es un bloque de recepción. Sí, así de forma general, no hace falta, digamos, ahondar mucho en esto, ya. ¿Y qué más tenemos aquí? Podemos ver, digamos, los, digamos, los registros de configuración, que son cuatro registros de configuración. El primero es este de aquí que estoy señalando en rojo, sí, es el UBRR. El segundo y, bueno, segundo, tercero y cuarto son los que estoy señalando en la parte de abajo, es el UCSR, el A, B y C, ya, entonces, con estos cuatro registros yo voy a configurar de la forma que a mí me convenga, ya, eso de forma general. Vamos a bajar un poquito más y yo quiero mostrarles la forma como yo suelo hacer la comunicación serial y, bueno, así me enseñaron en la universidad donde yo estudié Ingeniería Electrónica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos decían? Es, yo tengo aquí, digamos, la computadora, tengo aquí, y bueno, es, digamos, lo que ya habíamos hecho en los dos videos pasados, ¿no es cierto? Yo tengo aquí la computadora y acá tengo el microcontrolador, sí, y la comunicación va a ser, digamos, aquí yo voy a tener el RX, aquí voy a tener el TX y de este otro lado, en cambio, sería aquí el RX y acá el TX. Ya, entonces, yo podría, digamos, la configuración puede ser de dos formas, sí, la una es por recepción, perdón, con interrupción y la otra es sin interrupción. Y, bueno, a mí lo que me interesa acá es en el microcontrolador, ya, entonces, ¿yo qué es lo que voy a configurar? La recepción va a ser por interrupción, sí, entonces, esto de aquí que estoy señalando aquí va a ser por interrupción. Interrupción. Así lo vamos a configurar, ¿por qué? Bueno, ustedes ya deberían saber, bueno, ya, bueno, si no saben, no importa, les explico. La interrupción es que el programa principal va a estar siempre, digamos, dando las vueltas, ¿no es cierto? Yendo desde la línea 1 hasta la última línea, dando las vueltas, pero cuando yo genero una interrupción en la línea que esté el programa principal, se salta y se va a la interrupción. Cumple la interrupción y de ahí vuelve al programa principal. Es decir, la interrupción es prioridad, es prioridad en el programa del microcontrolador. Entonces, por eso es que la recepción va a ser de esta manera, por interrupción. ¿Por qué? Cualquier, digamos, dato que llegue al microcontrolador debe ser prioridad porque algo tengo que hacer, algo me está diciendo el programa desde la computadora que debo hacer. Entonces, de esa manera será por interrupción. Ahora, en cambio, la recepción, voy a marcar acá con otro color, no sé, con este color celeste de acá. Sí, la recepción, perdón, la transmisión, esta transmisión, en cambio, lo vamos a hacer de una forma, digamos, no por interrupción, pongamosles no interrupción, no interrupción, no interrupción, solo cuando sea necesario, sea necesario. Ya, es decir, el microcontrolador, digamos, tiene que enviar un dato, digamos, de un tanque, sí, del nivel de un tanque para que se pueda ver acá en la view, sí, digamos, acá el nivel de un tanque, que tengo un tanque y yo debería, bueno, ir colocando ahí lo que voy llenando el tanque, sí. Entonces, para la visualización, digamos, no me interesa mucho que sea una actualización muy rápida, sí, porque eso simplemente lo va a estar viendo un operador, sí. Lo que interesa en realidad es el control, porque el microcontrolador, mientras más rápido, sea mejor, porque va a poder ejecutar sus líneas de control. Y lo que voy a enviar yo a algún lado, por lo general, es simplemente para visualizar, porque el control se hace dentro del microcontrolador. Entonces, esto de aquí lo voy a enviar simplemente cuando yo lo necesite, es decir, por ejemplo, cuando yo actualice algo, ahí yo voy a ejecutar una línea de código y lo envío. Y eso es lo que nosotros habíamos, digamos, esa filosofía habíamos utilizado con el programa que yo les había mostrado, sí. Entonces, a ver, el programa, voy a bajarme acá el programa, digamos, que yo tengo, ya, aquí está la conclusión de todo. Entonces, si ven, digamos, esta línea 5, sí, digamos, esta sección 5, yo coloco aquí una función que utilizo para la transmisión. Ejemplo para un dato, ya. Entonces, solamente cuando yo necesite, yo voy a, digamos, a llamar a esta función que yo he creado aquí. Entonces, yo voy a llamar a esta función para que envíe a la view. En este caso era, recuerdo que era lo de un potenciómetro que habíamos utilizado, sí. Entonces, solamente cuando yo valio el potenciómetro, llamo a la función y digo, actualiza y envía esto a la view para que se pueda ver, sí. Sí, entonces, es de esta manera. Entonces, no es, digamos, tan importante que yo lo haga por interrupción. Aunque sí hay la función en este, bueno, en todos los microcontroladores, AdMega, que sea por interrupción. Pero, 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 como digo, no, no es necesario. En realidad no es necesario y hasta ahora yo no he visto a alguien que utilice esto, sino así de esta manera simple, sí. En cambio, la interrupción sí es, digamos, la recepción sí es muy, muy importante. Porque el microcontrolador siempre está atento a la espera que les llegue algún dato para poder ejecutar sus líneas de código. Entonces, no puedo dejarle esperando, sí, que se ejecute otras cosas. Apenas le llega algo, interrupción. Entonces, por eso es que esto es la recepción, ¿cierto? Pongamos aquí la recepción, la recepción, sí. Debe ser, pongámoslo aquí, debe ser por interrupción. Aunque, bueno, en la parte de acá arriba también ya está, no, la interrupción para la recepción, ya. Y es por eso que ahí ya utilizo, digamos, esta línea de código donde es ISR, que se utiliza para las interrupciones dentro del programa del microchip estudio, sí. Entonces, eso sí tenerlo muy claro y por eso es que yo ya había programado esta parte 5 y esta parte 6 así. Si ven, en la parte de acá, el 5 solo es una función simple que yo la puedo llamar en algún momento. Y, en cambio, esta parte de acá es una interrupción que se va a generar apenas le llegue un dato, ¿ya? Entonces, esta es la filosofía que vamos a utilizar, ¿sí? Yo he visto en otros videos de otras personas que también hacen programación. Lo hacen de esta forma y a mí también en la universidad, digamos, me enseñaron así, ¿ya? Y creo que es muy bueno y funciona bien. Ya, ahora sí, vamos a ver la configuración del UART. Sí, por si acaso, algunos le llaman UART y, bueno, en realidad es UART cuando yo hago comunicación asíncrona, es decir, entre el labio y el microcontrolador. Y yo podría ser entre dos microcontroladores y ahí sería USART, ¿sí? Entonces, voy a colocar en color rojo esto de aquí, ¿sí? Porque yo he visto que algunos, si ustedes ven videos de otras personas, van a ver que más van a encontrar como UART, no mucho como USART, ¿sí? Sin embargo, bueno, digamos, si ustedes ven en todo el manual, aquí, si se dan cuenta, aquí dice USART, ¿sí? En todo el lado dice USART, USART cuando ustedes van a configurar. Entonces, a veces uno se confunde, ¿es USART o es UART? Sí, bueno, depende cómo yo lo configure. Por ahora, es UART, ¿sí? Lo que vamos a estar trabajando porque es asíncrona. Ya, eso, digamos, una pequeña aclaración. Y ahora sí, estos, digamos, estos códigos que yo he colocado aquí, digamos, estos cuatro registros, son los mismos que ya les había mostrado que habíamos nosotros utilizado, ¿sí? A ver, ¿dónde están estos cuatro registros? Son estos de aquí, ¿sí? De la configuración. Ya, estos son los principales, los más importantes, porque esto es lo que me va a marcar, digamos, la forma como se va a dar la comunicación. Entonces, lo que yo tengo ahí, 103, 2, 152 y 6, lo tengo también acá arriba. Aquí, 103, 2, 152 y 6. Simplemente aquí lo he colocado más grande para poder, digamos, explicarles, ¿ya? Listo. Entonces, empecemos, empecemos con este usar, digamos, empecemos con el C, ¿ya? Voy a empezar con el C porque es el más fácil de explicar. Luego, el más fácil es el B y, finalmente, digamos, el más difícil es el A, porque el A va juntamente con, digamos, con este otro registro, el VR0. Ya, entonces, empecemos a verle al C. En el C, yo tengo, digamos, voy a bajar acá y yo voy a configurar, digamos, lo básico, lo más importante, digamos, es saber a qué, digamos, cada intercambio de datos que se va a hacer de un lado a otro, cuántos bits yo voy a mandar. Entonces, yo podría mandar, si ven en la parte de acá abajo, yo podría mandar 5 bits, 6 bits, 6, 7, 8, ¿sí? Incluso 9, ¿sí? Y, por lo general, uno envía un byte entero, que son 8 bits, ¿sí? Entonces, no me voy a complicar la vida enviando solo 5 o solo 6 o 9, ¿sí? Porque la configuración es un poco, digamos, diferente, ¿sí? O no es muy típico. Entonces, todos, lo que yo he visto ya, por lo general, se utiliza esa 8 bits. Entonces, yo voy a señalar esto, ¿sí? 8 bits, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. 8 bits que utilicen de esta manera, digamos, la forma más genérica. Y eso refiere al UCSZ1. Si ven, en la parte de aquí que yo estoy señalando, en un rectángulo, eso de ahí hace referencia a 3, digamos, a 3 bits. A 3. De esos 3, yo tengo el 1 aquí, ¿sí? El 1 que estoy señalando aquí. El otro acá es el UCSZ1, 0. Y me falta el 2, ¿no es cierto? El 2 está en otro registro. Entonces, bueno, a ver. Hay que tener en cuenta que yo estoy analizando aquí el UCSR0, ¿no es cierto? Sí, que es el de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy analizando este de aquí por si acaso. Ya. Entonces, ya. Yo aquí tengo estos 2 bits. El UCSZ1, Z0. Y, sin embargo, aquí, en la parte de acá, son 3 bits de configuración. 3 bits. Entonces, 2 están aquí en el UCSR0. Sin embargo, el otro no le han colocado aquí. Sí, bueno, eso, chuta. Si yo pudiera decirle a algún fabricante, no le pongan el otro bit en otro lado. Pero la han puesto en otro lado. Entonces, ¿dónde está el otro? El otro está acá. Sí. Aquí. Lo que estoy señalando acá en rojo, sí. Sí. Esto de aquí es del UCSZ1. 1, que me dice que va del 0 al 2. Sí. Ya. Entonces, aquí está el tercer bit. Ya. Entonces, estos 3 bits yo debería configurar y debería configurar como 0, 1, 1. Entonces, el 1, 1 lo voy a colocar en la parte de aquí. Sí. Aquí está 1, 1. Y el 0 lo voy a colocar en la parte de acá. 0. Pero sí se dan cuenta que en la parte de acá abajo yo tengo, digamos, en la parte de acá abajo. Sí. Si yo miro esto de aquí, 0, 0, 0, 1. Todo lo que estoy señalando son los valores que vienen por default, o sea, por defecto. Entonces, si ven, ya, digamos, de por sí ya se espera que se trabaje a 8 bits. Ya. Entonces, bueno, por eso ahí iría 1, 1. Vamos a ver qué otra cosa también es importante aquí. Es esta parte de aquí que voy a señalar con celeste, que es el UNSEL. Sí. Estos dos registros de aquí, digamos, estos dos bits me van a decir si yo quiero trabajar de forma asíncrona, síncrona, o incluso de una forma SPI. Sí. Ya. Y eso lo tengo en la parte de acá. Esta tabla 2, 21.8. Por si acaso, estas dos tablas, estas tablas las he tomado del manual, ¿no? Del manual del AVR, de este ADMEC. Y ya. Todo, bueno, estas capturas son del manual. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en la parte de aquí, dice el UNSEL. Puede ser asíncrono, síncrono, reservado, o master SPI. Si nosotros queremos trabajar, como habíamos hecho en los dos videos anteriores, la VIEW con el ADMEC, entonces nosotros vamos a trabajar de forma asíncrona. Por lo tanto, se va a quedar así como está, 0, 0. Sí. Entonces, esta parte va a ser 0 y 0. ¿Ya? ¿Qué más? El resto, el resto, digamos, no se utiliza. Es para control, digamos, del... Para control de la trama de datos que uno envía. Para, digamos, control de errores y otras cosas que, por lo general, no se utiliza. Son aplicaciones muy especiales. Entonces, esto de aquí, dejarlo así, por default, sí. Por default, sí. Es decir, ni topar. Y bueno, en realidad, esto, dejarlo así en 0, ¿cierto? Default. Sí. Es decir, esto de aquí iría 0, 0, 0 y este de aquí sería 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera configuraríamos este registro C. Ahora vamos a ver el registro, el B. ¿Ya? El B, ¿cómo estaba? Así, un... Bueno, si ustedes quieren comparar, aquí habíamos esto de aquí que yo estaba señalando aquí. Aquí lo tengo el número en binario, acá a la derecha. Y en la parte de acá, a la izquierda, el número en decimal. Yo siempre, bueno, ya después de haberles explicado esto, yo les recomiendo que ustedes memoricen esto y le pongan directamente 6. Sí. No van a perder el tiempo si ustedes van a saber que siempre van a trabajar para la comunicación con la Vio. Siempre el uncel va a ser 0, 0. Esto de acá va a estar en 0 también. Y solo tienen que configurar aquí que vayan a trabajar a 8 bits. Entonces, siempre, siempre este registro van a configurarlo de forma igual. Entonces, yo, la verdad, yo prefiero y me olvido de todo y le coloco 6 siempre. Sí, es una forma, digamos, un poco más rápida para que no... O sea, ustedes tengan que memorizar y aplicar las cosas que tienen que aplicar. Sí, es una recomendación. Pero si ustedes quieren ir a ver el manual y estar viendo, entonces imagínense la pérdida de tiempo. Pero si este siempre va a estar configurado de esa forma, yo siempre coloco en 6. Es una forma, bueno, como yo lo hago. Y ya. ¿Qué más? Vamos a ver aquí el usar, digamos, el UCSR0B. Es decir, este de acá arriba, sí. En el que yo he colocado 152. Ya. Vamos a ver estos registros. Bueno, si se dan cuenta esto que he colocado en verde, este 1, 1, es lo que ya les expliqué acá. Y también por eso es que coloqué en verde este 0 de acá arriba, si ven. Refiriéndome acá que este registro debería estar en 0. Ya. Ahora sí. El resto. Vamos con el resto. El resto serían estos que están en color rojo. Son los que voy a configurar. El resto todo en 0. Entonces, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Y en realidad yo no tengo colocado nada aquí. Y tocaría verlo en el manual. Vamos al manual. Sí, eso lo tengo aquí. Y creo que... Ya. A ver. Por aquí nada más está. Por aquí. Por aquí lo tengo el registro del B. Ya. Este es del A. Y este de aquí va a ser del B. Ya. Entonces, vamos acá. ¿Qué es lo que me dice este registro del B? Y a mí lo que me interesa sería, primeramente, vamos acá. Vamos acá, vamos acá. Sí. ¿Qué me interesa? Digamos, vamos de izquierda a derecha, ya. Desde el bit más significativo para acá. Vamos a ver. Entonces, aquí. A mí lo que me interesa es programar la interrupción. Sí. Habilitar lo que les había dicho. La recepción. El RX. Habilitar. Sí. Habilitar la interrupción por recepción. Solamente recepción. Transmisión. Ya habíamos visto que yo envío solo cuando me conviene. Pero la recepción sí es importante que sea con interrupción. ¿Ya? Entonces, este bit lo voy a colocar en 1. Sí. Voy a colocar en 1. Ya. Entonces, eso de ahí voy a colocar aquí. Este de aquí lo voy a colocar en 1. ¿Y qué significa este de aquí? Y significa interrupción. Interrupción por recepción habilitada. Habilitada. ¿Ya? Eso significa. Entonces, va a estar en 1. Vamos a ver el otro. El 6. Si nosotros nos fijamos aquí. El 6, en cambio. Dice. Va a ser habilitar la interrupción por transmisión. Entonces, como ya habíamos visto. Por transmisión. No me interesa que sea. Que no necesito interrupción. Por lo tanto, lo voy a dejar así como está. Y va a ser 0. ¿Sí? Entonces, este de aquí. Este de aquí lo voy a dejar en 0. ¿Ya? Vamos al 5. El 5 me dice. Habilitar un registro de dato. Es una bandera. Sí. Es una bandera. Que en realidad yo casi nunca le utilizo. O mejor yo nunca le he utilizado. ¿Para qué mentir? ¿Sí? Eso nunca le he utilizado. Entonces, déjenle en 0. ¿Sí? Si van a, digamos, a hacer con el estilo que yo trabajo. Digamos. O la forma como yo estoy programando. Déjenle siempre en 0. ¿Sí? Para que no estén, digamos, pensando en ya ahora que le pongo aquí. Déjenle en 0 y listo. Vamos acá. El bit 4 me dice. Habilitar la recepción. Y el bit 3 me dice. Habilitar la transmisión. ¿Sí? Entonces, eso obviamente voy a querer. ¿No es cierto? Porque yo quiero que pueda recibir datos y pueda transmitir. Entonces, eso es lo que me dice aquí el bit 3 y 4. Yo quiero habilitar la recepción y habilitar la transmisión. Entonces, delay va a ir en 1. Eso sí. Segurísimo. Por lo tanto. Aquí va a ir en 1. ¿Sí? Va a ir en 1. Va a ir en 1. ¿Ya? El otro ya habíamos visto que va en 0. Entonces, lo único que me faltaría saber es los otros 2 bits. Vamos a ver. Los otros 2 bits. El 0 y 1. Vamos a leer. ¿Qué me dice aquí? Dice, este bit es combinado con el UCRZ. Y dice... Dice... Z, el número de datos, el carácter... Sí. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy leyendo el de aquí. Yo ya estaba diciendo eso. Ya lo leí en algún lado. No. Esto de aquí es lo que ya habíamos visto acá. Sí. Me está diciendo que este de aquí es la combinación con el de acá. Sí. Olvídenlo. Olvídenlo a esa parte. Sorry, sorry. Ya. Vamos a ver aquí. El bit 1 y el 0, que es lo que me interesa. Dice... Esto de aquí es cuando... Sí. Ya. Esto de aquí es cuando yo voy a trabajar a 9 bits. Sí. Entonces, si yo voy a trabajar a 9 bits, que es lo que yo dije que no... Que no... Yo no lo recomiendo, la verdad. Sí. Yo no recomiendo que trabajen a 9 bits. Sí. Porque voy a mandar un byte y después un byte entero que tiene los 8 bits y el otro solito. ¿Por dónde lo envío? Y lo que voy a enviar es por aquí. ¿Sí ven? Por aquí voy a enviar ese bit que me va a faltar. Y, si ven, aquí para la recepción. Y en la parte de acá para la transmisión. Sí. Entonces, si yo trabajo a 9 bits, el bit que me está faltando de ese byte que yo envío... Entonces, se va a ir un byte y un bit. ¿No es cierto? Eso de ahí lo voy a tener en la parte de acá. Sí. Aquí voy a recibir el bit de más y aquí voy a transmitir ese bit de más. Por eso a mí no me gusta trabajar a 9 bits. Por lo tanto, aquí siempre se va a dejar en 0. ¿Sí? Entonces, siempre en 0 y esto en 0. Ya. Listo. Entonces, eso quedaría de esta forma. Ya está explicado todo. Ahora, por este motivo. Por este motivo. Ustedes, si se fijan en la parte de aquí. Yo había colocado 1, 0, 0, 1. Aquí está. 1, 0, 0, 1. Y después 1 y 3 ceros. ¿Sí? 1 y 3 ceros. ¿Sí? Y este es el UCSR0B. Ahora, si se dan cuenta otra vez lo mismo que yo les había dicho. Esta configuración. Si ustedes trabajan siempre igual. ¿Para qué tener que cambiarla? ¿Para qué tener que entrar al manual y decir? Bueno, ahora, ¿qué será que hago? ¿Qué será que no hago? O sea, si siempre voy a trabajar igual con esta filosofía. De que solo habilito la interrupción o recepción y la otra no. Y el resto va a estar siempre configurado de esta manera. Yo lo que recomiendo es memoricen este número. Siempre que vean UCSR0B, coloquen 152 y se olviden. ¿Sí? Lo mismo que en la parte de acá abajo. Ya. Así que no hay mucho que pensar. Solo, bueno, si quieren acordarse algún rato, vuelven a este video y ven para qué era cada bit y listo. Ya. Vamos a ver ahora el UCSR0A. ¿Sí? Vamos a ver por qué está aquí en 2. Y si se dan cuenta que casi todo lo tengo por default en 0. Solamente este bit lo he colocado en 2. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver ahora sí este registro. Ya. Y este registro. Aquí lo tengo. Entonces, digamos. Aquí, a mí lo que no me interesa, digamos. O lo que no voy a configurar, mejor dejarlo en 0. ¿Sí? Por ejemplo, esto de aquí. Por default. Si ustedes, mejor le voy a escribir en la parte de acá abajo. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta aquí. Me dice 0. 0. Este de aquí. 1. Incluso este UDRE. Sí. Déjenme verlo. Este UDRE. Sí. También en 0. Porque el UDRE. Refiere, digamos. A tomar unas banderas. Que yo no voy a utilizar. Entonces, yo lo que recomiendo. Este de aquí. También en 0. Déjenlo en 0. Por ahora en 0. Sí. Ya voy a explicar un poquito más. ¿Por qué aquí? Porque este, digamos. Este de aquí es muy importante, ¿no? Este. Coloquemos así. Estos dos de aquí. Son importantes. ¿Por qué? Porque estos dos yo voy a utilizar luego. Luego voy a utilizar. Para. Digamos. Para. Para el envío y recepción. ¿Sí? Para unas banderas de aviso. ¿Sí? Entonces. Esperemos un ratito. Tengo que silenciar esto. Ya. Entonces. Esto de aquí me va a servir. Para unas. Son. Banderas. Banderas. De aviso. Ya lo vamos a ver. Esto en la parte. En la parte de abajo. Sí. Por ahora. Así configurado. Ya. El resto. Todo esto de aquí. No voy a usar. Es para control de la trama. Y. Y bueno. Es complicarse. Sí. Son. Digamos. Un análisis un poco más profundo. Para. Poder. Enviar el. Digamos. La trama. Algo. Hacer un control de errores. Para ver si llegó el dato. No llegó. Y por lo general. Digamos. Si yo. No voy a. A trabajar en largas distancias. Por lo general. No voy a tener errores. Sí. Entonces todo esto vamos a dejarlo en cero. Y el único que vamos a colocar aquí. Es este en uno. Ahora. ¿Por qué este en uno? Es la gran pregunta. ¿Cierto? ¿Por qué este en uno? Ya. Este de aquí. En uno. Yo voy a. A ir. Digamos. Vamos. Vamos acá al manual. ¿Ya? Yo tengo aquí el manual. Y subamos a este registro. Aquí está el UCSR0A y el 1A. Ya. ¿Qué me dice este U2X? ¿Sí? Que es el bit 1. Bajemos aquí. Si ven aquí. Yo tengo toda la explicación de todo. Ya. Entonces dice. Este bit solo tiene efecto para el modo. Para la operación asíncrona. ¿Sí? Y aquí dice. Escribe este bit en cero cuando usas modo. Sí. Sí. Entonces yo voy a trabajar en asíncrono. Sí. Forma asíncrona. Sí. Entonces. Claro. Esa es la forma que yo voy a trabajar. Cuando es con la view. Y digamos. El microcontrolador. ¿Ya? Entonces. Yo le voy a dejar. Aquí me dice. Lo voy a dejar en 1. Ahora. Este U2X. Tiene una relación importante. Con respecto a la velocidad. Sí. Yo aquí digo. Doble velocidad de transmisión. ¿A qué se refiere? Verán. Si yo subo un poquito más. Yo tengo en la parte de acá. Unas tablas. Estas tablas son muy importantes también. Muy importantes. ¿Por qué? Yo voy a aplicar aquí. Una ecuación. Para ver. Qué valor yo voy a poner. En otro registro. En la parte de acá arriba. Vamos acá. Disculpa. Si medio parece. Como que me estoy confundiendo aquí. Bueno. Estoy tratando. Como que les confundo. No. Yo no me confundo. Si no. A ustedes. Les confundo. Es porque. Quiero tratar de explicar. Que este. Este bit. Que yo tengo aquí. Va a tener relación. Con lo que yo coloque. En la tab. En. En este UVRR0. Sí. ¿Por qué? Este UVRR0. Va a ser resultado. Del cálculo. Que yo voy a aplicar. Aquí. Entonces. Aquí en el manual. Me dice. Esto se llama el Bout Rate. Sí. La configuración del Bout Rate. Yo voy a. Digamos. A aplicar aquí. Una ecuación. Para saber. Cuál es el valor. Del UVRR. Ya. Entonces. Si yo aplico. Esta ecuación. Yo voy a saber. Qué poner acá. Y también. Para. Digamos. Información. Para esta ecuación. También es saber. Este bit. En que está. Sí. Ya. Digamos. Aquí hay dos formas. Que me presenta el manual. La una. La difícil. Apliquen la ecuación. Sí. Apliquen la ecuación. Y tenga un criterio ahí. De más. Menos. Un porcentaje. Y yo lo que. Les recomiendo es. Ven esta ecuación. Y. Tápense los ojos. No le hagan caso. La verdad. Cuando yo estaba. Digamos. Recibiendo esta materia. Que se llama. Control embebido. En la universidad. El profesor. Utilizaba esta ecuación. Y la verdad. A mí no me gustaba. Porque. No. O sea. Si yo ya tengo. En la parte de acá. Unas tablas. Donde tengo los resultados. De esa ecuación. Para qué. Entonces. ¿Cuáles? Vamos a irnos por lo fácil. ¿Cierto? ¿Y qué es lo fácil? Buscar aquí. En la tabla. Lo que a mí me convenga. Ya. Entonces. Miren. Yo tengo aquí. Muchas tablas. Donde tengo algunas opciones. Ya. Y yo he sacado. Una captura de pantalla. En la parte de acá. Sí. Aquí. De la tabla. Que es la más utilizada. Digamos. De esas. De todo este conjunto. De tablas que tenemos aquí. Ya. ¿Cuál es la más usada? O digamos. Comúnmente. Es esta tabla. Y. ¿En qué sección? Yo voy a ver aquí. El U2X. Sí. Yo le tengo aquí. Si se fijan. Lo que estoy señalando. En. Con. Con color celeste. Si yo le tengo al U2X. En color 1. Yo voy a ver aquí. El VRR0. Sí. Lo que estoy señalando. En rojo. Sí. Entonces. De esa forma. Si yo le tengo en uno. Yo voy a analizar. Solamente esto. Que estoy encerrando aquí. Digamos. En un. Rectángulo. Solo voy a analizar. Esta parte de aquí. Ya. Entonces. Por eso. Es que hay relación. Entre este. Digamos. Este V de aquí. Y lo que yo coloque. En el VRR. N. Que ahí está. Pero es el cero. El que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar el. VRR0. Que es del primer. Del primer módulo. De comunicación. Entonces. Yo voy a ver. Tengo aquí. Que ver tres cosas. Tres cosas. La primera. El. El. U2X. En que estoy. Entonces. Yo voy a colocar. El U2X. En uno. ¿No es cierto? Entonces. Yo estoy aquí. Porque si lo colocaría en cero. Yo estaría en la parte de acá. ¿No es cierto? Pero eso. No voy a trabajar ahí. Entonces. Yo voy a trabajar. El U. El. El U. El U2X. En uno. Por eso. Me quedo en este rectángulo celeste. ¿Sí? Por eso me quedo en este rectángulo celeste. ¿Qué más? Yo voy a. También. A saber. La velocidad del oscilador. Con la que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces. Es un segunda. Segunda. Digamos. Dato. Segunda información. Que yo. Necesito saber. Y eso lo tengo aquí. Lo que estoy señalando. En color tomate. ¿Sí ven? Entonces. Aquí. Yo debo dar la información. Digamos. Aquí. Del oscilador. ¿Sí? El clock. El clock. ¿Sí? Que es el oscilador. El oscilador. Con el que estoy trabajando. Yo por lo general. Trabajo con el interno. Que es de 8 MHz. ¿No es cierto? Entonces. Si ven. Si yo estoy con 8 MHz. Y el U2X. Le coloqué en 1. Ahí sí. Yo voy a ver. A qué velocidad. Voy a trabajar. Y también. Por lo general. Uno utiliza la velocidad. De 9600 Vaudios. ¿Ya? Y eso voy a señalar. En la parte de aquí. Donde tengo 9600 Vaudios. Es aquí. ¿Sí ven? Aquí. Listo. Entonces. Si ven. Aquí dice. Vaud Rate. Dice aquí. Lo que estoy señalando. Con una flecha aquí. Dice. Vaud Rate. Es la velocidad. De los Vaudios. Es cuántos bits. Yo voy a mandar. Por segundo. Y por lo general. Uno trabaja 9600. ¿Sí? Entonces. Por eso. Es que si yo trabajo. 9600. Que por lo general. Se lo hace. Digamos. Como un estándar. Sí. Es un estándar. Entonces. Yo debería. Ver aquí. Y voy a intersecar. Digamos. Aquí. Estas condiciones. Y yo voy a trabajar. Con un error. Del 0.2%. Que es relativamente bueno. Por lo tanto. ¿Qué es lo que voy a colocar. En el registro. VRR 0. Yo voy a colocar aquí. Este valor. Que tengo. Que voy a señalar aquí. Sí. 103. Sí. Yo voy a colocar aquí. 103. ¿Se dan cuenta? Entonces. Si es un poquito. Digamos. Complicado. Como es para confundirse. Sí. Pero yo necesito. Tres condiciones. La primera. Ver la velocidad. Del oscilador. Con la que yo estoy trabajando. Con la que configure el micro. La segunda. El U2X. Ver si coloqué en 1. O en 0. Yo. Siempre lo dejo en 1. Entonces. Por eso es que utilizo. Toda esa columna. Y la tercera. Condición. Es ver. A qué velocidad. Yo voy a trabajar. Porque esta velocidad. De 9600 baudios. Yo también coloqué. En la view. Si ustedes se acuerdan. Eso yo. Yo había colocado ahí. Sí. Incluso. Verán. Yo. Por si no se acuerdan. Yo. Aquí tengo. El programa de la view. Que habíamos hecho. En el video anterior. Sí. Entonces. Si ustedes. Digamos. No configuran nada. Ya de por sí. Viene de esta. De esta manera. ¿No es cierto? Entonces. Miren. Aquí yo tengo el de la view. Y aquí tengo el bloque. Si ven. En donde estoy señalando. Solo deslizo. Y ahí me dice. Baud rate. 9600. Por defecto. Ya viene así. Porque es la velocidad estándar. Sin embargo. Yo podría aquí. Colocar aquí. Un clic derecho. Poner una constante. Si ven. Que me sale 9600. Y yo podría decir. Quiero ir a otra velocidad. Sí. No sé. Podría ser. Bueno. Las velocidades estándar. Yo tendría que ver aquí. ¿No es cierto? Por ejemplo. Aquí yo podría trabajar. No sé. A 19200. Entonces. Si yo quiero decir. 19200. Yo voy a colocar aquí. Aquí. 19200. Y ya tendría esa velocidad. Y para. Trabajar a 19200. Que es lo que se me acaba de ocurrir. Ahorita. Yo debería. Yo debería. A ver. Vamos acá. Debería colocar. 51. En el VRR0. Sí. Entonces. Yo. Aquí. Ya no 103. Sino debería ser 51. Si se dan cuenta. Entonces. De esa forma. Yo voy a configurar. El VRR0. Sí. Pero. Lo voy a borrar. Esto. Sí. Para que no confundir. Sí. Este 51. Era un ejemplo. Así. Digamos. Adicional. Para que ustedes puedan. Ya. Entonces. Listo. Bueno. Esto de aquí. Dejámoslo ahí. Ya. ¿A qué me quiero ir? Este 103. Entonces. Ahí ya justifica. Justifica. Lo que yo tengo en la parte de acá arriba. Si ven que yo aquí coloco 103. Y por eso es lo que yo coloco aquí. Depende de lo que esté en la tabla 16 del manual. Sí. Entonces. Tanto. Estos tres registros que yo estoy marcando aquí. Yo lo que recomiendo es. Memoricen. El. El A. B. Y C. Dos. 152. Y seis. Yo hacía así en la universidad. Porque. Uno tenía que. Bueno. Ir a. Hacer los. Digamos. Los códigos desde cero. Entonces. Yo no tenía. Chance. O bueno. Si nos decían. Bueno. Utilice el manual. Pero. ¿Qué voy a estar hoy utilizando el manual? Para ver cosas que siempre se repite. Siempre voy a configurar de esa manera. Entonces. Yo siempre ponía. Dos. 152. Y seis. Listo. Y. Si me pedían que trabaje. A una velocidad de 8 megahertz. Que era casi siempre. Entonces. Iba a colocar aquí a 103. El 103. Sí. Y eso. Sin embargo. Si había alguna condición medio rara. O digamos. A veces. El microcontrolador. Bueno. No a veces. Siempre el microcontrolador. Trabaja mejor. Si la velocidad. Del oscilador es mayor. Y eso es bueno. Para aplicaciones ya más difíciles. Yo necesito que el microcontrolador. Sea muy rápido. Entonces. Este 103. Ya no va a ir. ¿No es cierto? Yo voy a trabajar. Con la parte de acá abajo. Con algunas de estas velocidades. Que son las máximas. Que tiene. Este microcontrolador. O. Aún así. No solamente a la velocidad de transmisión. Sino también. Ya no trabajaría con este oscilador. De 8 MHz. Si no. Yo me tendría que venir acá. Al manual. Yo debería ver. Bueno. Ya no voy a trabajar con 8 MHz. Como tengo aquí. ¿No? Entonces voy a venir acá. Yo digo. Ah. Este microcontrolador. Me permite trabajar a 20 MHz. Si ven acá. Entonces. Claro que. Internamente. No tiene ese oscilador. Pero yo puedo poner un oscilador externo. Si. Puedo ponerle un oscilador externo. Y ya podría trabajar a 20 MHz. Por lo tanto. Ahí yo debería analizar otra vez. El U2X. Ya sabemos que va a ser toda esta parte. Me va a ser válido toda esta columna de aquí. Y después yo digo. Con este oscilador. Y el U2X en 1. Yo voy a ver a qué velocidad de baud rate. Voy a trabajar en la parte de acá de la izquierda. Digamos. Yo quiero trabajar a 250. 250 mil baudios. Entonces. Yo voy a verle a toda esta pila de aquí. Y en el VRR 0. Yo le pondría el número 9. Si ven. El número 9. Y de esa forma. Yo configuraría este VRR 0. Que tengo aquí. Y yo trabajaría aquí. Y colocaría aquí el número 9. Si. A eso me refiero. Si ven. Eso. Pero por lo general. Es ahí 103. Si ven. Entonces. Ahí he tratado de ser lo más sencillo posible. Y es por eso que yo les había dicho. En los videos anteriores. No les voy a explicar esta parte teórica. Porque me voy a demorar como una hora. Y es así. Es así. Yo he visto otros. Digamos. Tutoriales. En donde. Esto. Son incluso un poco más específicos. En las cosas. Y se demoran así. Porque. En realidad son. Son. Digamos. Es bien a detalle todo esto. ¿No? Uno aprende. Digamos aquí. Todo. Digamos. Desde la base. Desde la base. El por qué de todo. Hay aquí. Sin embargo. Bueno. Yo he tratado de explicarles eso. Y ahí está el motivo. Del por qué. Utilicé este código de aquí. Y por qué. Utilicé de esta manera. Así. Bueno. Miren. Incluso me falta otra cosa. Sí. Vamos acá. Vamos acá. Creo que me va a tomar unos tres minutos más. Ya. Vamos acá. Vamos acá. Aquí. Las banderas de aviso. Si ven. Yo tengo una bandera de aviso. Este 5. Y este 7. De este registro. Que se llama. UCSR 0A. O sea. Del 1A. ¿No es cierto? Pero bueno. Fijémonos en el 0A. UCSR 0A. El registro. La bandera 7. Y el 5. ¿Sí? Entonces. Con este 7 y 5. Yo le voy a avisar al sistema. Si puedo enviar un dato más. O puedo recibir un dato más. ¿En dónde? Vamos acá. Aquí. En la función. Que yo utilizo para la transmisión. Yo les había dicho. Aquí. Coloco. Debo colocar aquí. En este while. Este. Este bit 5. ¿Sí? Entonces. Vamos aquí. Voy a señalar. Sí. Para que sea un poco más claro. Entonces. Este bit 5. Sí. En donde yo comparo. Para ver si ya está lista o no. Para. Ya está listo o no. El programa para transmitir. Se refiere a este bit 5 de aquí. ¿Sí ven? Aquí. Entonces. ¿Qué es lo que me dice? Si está en 0. Todavía no estoy listo. Debo estar en 1. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que le. Le aviso aquí. Al sistema. Para yo poder enviar. Uno u otro dato. Ya. Vamos a ver el otro. El otro. Este 1. 7. Sí. Que está aquí. Lo voy a señalar aquí. Es este de acá. ¿Sí ven? De este registro. ¿Sí? Entonces. Es la misma idea. Sí. Yo estoy listo. Cuando esté en 0. O cuando esté en 1. Ya no me acuerdo. Si es en 0 o en 1. Pero bueno. Es por eso la línea de este código. De este while. Aquí arriba. Y de este while. En la parte de acá abajo. ¿Sí? Y eso. Claro. Igualmente ustedes lo pueden leer en el manual. ¿No es cierto? Entonces voy a venir aquí en el manual. Y déjenme ver. Vamos. Por aquí está el A. Aquí está el A. No. No está. ¿Dónde está? Aquí está el A. Ya. Ahí sí. Entonces. Si ustedes leen aquí. El BIT 7. Dice. Usar. Receive. Completo. ¿No? ¿Sí ven? Entonces me dice. Ya se completó la recepción. El BIT. Ya. Y acá en cambio. El 5 me dice. Hay un dato vacío. ¿Sí? Entonces hay un registro vacío. Entonces. Es de esta manera. Aquí ustedes. Bueno. Si quieren leer un poco más a detalle. El por qué. El por qué. A la final. Es eso. Yo utilizo el 5 y el 7. El 5. Para poder enviar más datos. Y el 7. Para poder recibir más datos. Es por eso que. Yo les había dicho aquí. En esto. Digamos. Este guay. Si ustedes quieren mandar más datos. Aquí simplemente cojo esto de aquí. Doy Enter. Y pongo Control B. ¿Sí ven? Y yo aquí voy a mandar otro dato. ¿No es cierto? No el 128. Sino el 1. Digamos. ¿Sí? Entonces. Yo así. Copio esas dos líneas. Y envío más datos. Más datos. Ya. Eso. Entonces. Bueno. No regreso a cómo estaba. Ya. Y lo mismo es esto de aquí. Sí. Aquí yo he colocado con amarillo. Si fuese solo un dato. Con esta línea. Basta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recepción. Ya me. Ya me da un aviso. ¿No es cierto? En la recepción me dice. Ah. Yo. Hay un dato listo. Salto. Salto a este. Digamos. A este espacio de código. Salto a este espacio de código. Y. Y directamente. Leo el dato que me llegó. Pero. Yo puedo aprovechar. Digamos. Que estoy en este espacio. De la interrupción. Para tomar más datos. Que me están llegando. Entonces. Los puedo tomar en fila. Y. ¿Cómo lo hago? Es mediante este while. ¿Sí? Si yo aplico este while. Digamos. Aquí. Yo le. Le digo. Llegó un dato más. Llegó un dato más. ¿Sí? Entonces. Ese while se queda ahí encerrado. Hasta que termine de tomar el dato anterior. ¿Sí? Ya. Terminó de tomar el dato anterior. Entonces. Esa bandera se activa en uno. Flag. Y yo puedo seguir tomando más datos. Por eso es lo que escribo aquí. Si son dos datos. Requiere esta línea. Y la siguiente. ¿Sí? Y de igual manera. Si ustedes van a enviar tres datos. Digamos. Entonces. Yo debería coger esto. Control C. Doy en el control B. ¿Sí? Y otra vez. Digamos. Ahí. Copiar estas dos líneas. Y aquí enviar. Digamos. Tomar esto. Y tomarlo en alguna otra variable. ¿No? Digamos. En una variable. Que se llame. Solo. Temp. Ya. Entonces. En esa variable. Temp. Voy a tomar un tercer dato. Que envié. Que envié. Desde la view. ¿Verdad? Porque en la view. Yo puedo. Digamos. Aquí. Yo les había. Mostrado. Cómo enviar más datos. ¿No? Esto. Esto. Esto de aquí. Es del video anterior. Por si acaso. De los dos videos anteriores. ¿Sí? Entonces. Yo aquí les mostré. Cómo enviar dos datos. Aquí ustedes podrían. Digamos. Tomar aquí. Enviar muchos más datos. ¿Sí ven? Entonces. Cómo envío más datos. Bueno. Desde aquí envío más datos. Y desde acá recibo. Más datos. Y es de esa manera. ¿Sí? Entonces. Voy a darle todo. Control Z. Para que me quede. Como estaba. Porque. Creo que ahí estaba bien clarito. ¿Sí ven? Entonces. Con este bit 7. Yo puedo. Hacer eso. Y con el 5. ¿Sí? Entonces. Por eso es que este 5. y el 7. Son muy importantes. Son muy importantes. Y bueno. Ahí creo que. Que estaría como explicado. Todo esto. ¿Sí? Todo el porqué. De todo. Lo de la comunicación serial. Asíncrona. Espero. Haber sido claro. Espero no haber confundido. Y ojalá. Pueda ser de ayuda. Para ustedes. Y bueno. Si ya le ven. No sé. Si llegaron hasta este punto del video. Es porque realmente les interesa. Y si no. Yo creo que tranquilamente. Es con que. Utilicen el código que ya les di. O sea. Este resumen que les di al final. Y eso. Ya lo. Ya lo habíamos utilizado. En los videos anteriores. ¿No? Entonces yo les dije. Solo cojan. Copian. Y peguen. Y usen. Pero si querían saber más a detalle. Pues aquí está. Es lo que yo había ofrecido. ¿Ya? Bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias. Por. Por haberme visto. Y nos vemos en el siguiente. En donde. Bueno. ¿Qué es lo que voy a ver en el siguiente? Por si acaso. Vamos a empezar a ver ya timers. ¿Sí? Para poder. Hacer interrupciones con timers. Y con eso puedo hacer muchas cosas más interesantes. Puedo aplicar. Digamos. Utilizar comunicación. Digamos. Síncrona. Puedo hacer comunicación. SPI. Puedo. Cada cierto tiempo. ¿No? Con interrupción. Puedo utilizar comunicación SPI. Comunicación I2C. Comunicación síncrona. Usar también. Y también con. Digamos. Cada cierto tiempo. Utilizando los timers. Yo puedo. Digamos. Trabajar con servomotores. Digamos. Puedo también aplicar. No sé. Para control de. Digamos. De. De motores a pasos. Sí. Yo. Quisiera. Digamos. Depende cada tiempo. Yo puedo mandarle un paso al. Al motor a pasos. Y bueno. Muchas cosas muy interesantes. Y bueno. Eso es simplemente para generarles un poco de interés. Y que puedan verme en el siguiente video. ¿Sí? Respecto de. De los timers. Sí. Es muy importante. Digamos. Creería que es lo más importante de todo. Es de la utilización de los timers. En cualquier microcontrolador. Porque yo. Me permite hacer cosas. En un tiempo exacto. Y eso. Eso le hace eficiente al código. ¿Sí? Y ya. Eso sería todo por ahora. Y muchas gracias por verme. Ya. Chau chau. Chau. Chau.